¿Qué es el caso de la institución? ¿Verdad? Que están originando este problema. La gente que está presentando estos casos está siendo aislada y tratando, dándosele un tratamiento especial. Pero no es nada de alarmarse, el adiestramiento continúa normal. ¿Qué características presentan estas personas? Bien, lo normal en estos casos es que manifiestan ser poseídos, que hablan de forma incoherente, ¿verdad? Como que algunos le llaman como hablar en lenguas y esas son las características. ¿Por qué no se quejan del entrenamiento? Porque dicen que esto no produce el entrenamiento. Bueno, en la institución militar el entrenamiento es fuerte y por eso se requiere de personas jóvenes para que tengan la suficiente energía y poder soportar este adiestramiento. Pero es normal, la mayoría, son miles y miles de jóvenes que han pasado por este adiestramiento. Ese troll es pesado, entonces miran hasta el diablo. No, sí, ya ahora más bien hay población civil que se queja de que ahora ya no es como antes, que ahora son... Este, el adiestramiento es suave, muy suave y más bien demandan que los jóvenes sean tratados con mayor rigurosidad. O sea, ¿qué será entonces? ¿Será el chismo? ¿Qué será lo que va a hacer? Bueno, eso es lo que va a determinar la comisión multidisciplinaria. ¿Cuáles son las causas, verdaderas causas que están motivando este tipo de situación? No podemos hablar de cantidades, lo único es que algunos de ellos sí presentan casos más serios y fue evacuado, uno fue evacuado al hospital. ¿Hay hasta un sargento, dicen? Sí, él fue evacuado al hospital. ¿Qué es el ejército?